Cristian Piñera, el presidente chileno que falleció el martes y hoy se está realizando el funeral de Estado y estamos con nuestro compañero desde Santiago de Chile con Marco Escobar. Magali, mira, yo ahora te podría dar una certeza de que el presidente Gabriel Boric ya está cercano porque llegó la jefa de protocolo de la presidencia que está conversando ahí con los edecanes que ya tengo confirmación que son los edecanes de su excelencia por lo tanto ya es cosa de minutos nomás que llegue hasta acá es la única autoridad que falta para esta ceremonia una de las primeras y el último día del velorio de Estado que se ha mandatado para el ex presidente Sebastián Piñera acá en la capital de Santiago. ¿En algún momento del día va a haber alguna ceremonia privada para la familia para que se puedan despedir? Solo lo último, lo último, el funeral ya en el cementerio, eso es privado. Excelente, Marco. Bueno, entonces estamos a la espera ya en instantes, seguramente está llegando el presidente Gabriel Boric, está Marco Escobar trabajando desde la puerta del ex Congreso Nacional donde comienza a realizarse este funeral de Estado. Marco, contanos cómo sigue la situación ahí. Sí, acá está todo ya dispuesto, veo los aparatos de seguridad que son la policía de a pie, que acompaña muchas veces a este aparato de seguridad en cuanto al costado de los autos, ya los veo desplegados acá en la calle de afuera del ingreso del ex Congreso Nacional y a todos desplegados esperando a su excelencia el presidente Gabriel Boric Font, la única expectación que hay acá. Y si me preguntaba recién por la gente, mira, acá hay un puñado de personas que están recién, recién, recién colocándose afuera de la Academia Diplomática, que es el Palacio Edwards, que está por al frente del ex Congreso Nacional, hay un puñado de personas. Recién, recién se están colocando en este lugar, están tomando posición, son las primeras personas que he visto dentro de este perímetro de seguridad, vienen con la bandera chilena. Me imagino que a dar el último adiós al exmandatario. Y por lo que estamos viendo en la pantalla de DNews, el movimiento, que es lo que estamos viendo ahora en este momento, ya en instantes seguramente está llegando el auto que traslada al presidente Gabriel Boric. Así es, en instantes ya debería llegar su excelencia para dar comienzo a la primera ceremonia de este último día del velorio de Estado del ex presidente Sebastián Piñera. A ver si acá veo que se están moviendo las cámaras por el costado del ex Congreso. Me parece que ya viene la comitiva y el aparato de seguridad de los automóviles del presidente Gabriel Boric. Marco, recordanos cómo es el día de hoy, la agenda en este último día de duelo nacional. Que debía comenzar a las 9 de la mañana con esta última ceremonia acá en el ex Congreso Nacional, encabezada también por el presidente de la República y sus ministros, debería ser la última guardia de honor al féretro del exmandatario Piñera Cheñique, el presidente de la República, con algunos de sus ministros. Luego de eso, a las 11.20 minutos, el cortejo fúnebre va a llegar a la Catedral Metropolitana, que está a un par de cuadras de acá del ex Congreso Nacional, para que al mediodía comience una misa fúnebre en honor al expresidente de la República. Luego de la Catedral, se va a dirigir la comitiva para que a la 1.30 minutos llegue el cortejo fúnebre al Palacio de la Moneda, para que Gabriel Boric le rinda un homenaje junto con todo su gabinete. Ahora ya está listo el aparato de seguridad acá de Gabriel Boric. Viene llegando el presidente de la República acá al ex Congreso Nacional. Viene llegando el presidente de la República y va a llegar hasta acá. Ahí ustedes lo estamos viendo en imágenes. Va a bajar de este auto con vidrios oscuros. El presidente de la República, Gabriel Boric Fon, en la puerta principal del ex Congreso Nacional. Ahí está saludándolo uno de sus edecanes, el edecán militar. Está también el edecán de la Fuerza Aérea de Chile y el edecán de la Armada, que son sus guardaespaldas principales. Y luego de eso, el presidente está también en la jefa de protocolo. Viene con la banda presidencial, su excelencia Gabriel Boric Fon, y va a ingresar ya a esta ceremonia del velorio estatal. Aquí viene ingresando su excelencia, el presidente Gabriel Boric Fon. Traje oscuro. Va con su banda presidencial, el actual mandatario de la República de Chile, junto con sus cuatro edecanes. La Fuerza Militar, la Fuerza Aérea, la Fuerza Naval y de Carabineros, más su jefa de protocolo. Ya ingresa entonces por las columnas y ahí va a entrar al salón oficial, al salón principal, donde está el féretro del expresidente Sebastián Piñera Echenique. Por lo tanto, ya comienza este velorio de Estado en su último día, con la asistencia de todo el gabinete, más el presidente de la República, Gabriel Boric Fon, para darle el último doyos al exmandatario Sebastián Piñera Echenique. Viene esta ceremonia, luego, como comentábamos, a eso del mediodía, viene una misa fúnebre en la Catedral Metropolitana. A la 1.30 el féretro va a pasar por el frontis del Palacio de la Moneda, en la Plaza de la Ciudadanía. Ahí también va a haber una ceremonia por parte del actual gobierno y luego de eso ya la ceremonia más privada, que va a ser el funeral propiamente tal en un cementerio de acá de la capital chilena, para ya tener a su círculo más cercano, su círculo familiar y darle la última despedida a Sebastián Piñera Echenique. Excelente, Marco. Vamos a estar muy atentos a lo que suceda ahí. Es muy importante este día para Chile, también para toda Latinoamérica, lo que generó y lo que repercutió en las presidencias de Sebastián Piñera y lo que dejó también para toda Latinoamérica. Gracias. Y vamos a estar en instantes. Cualquier información, nos conectamos. Gracias. 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 Gracias.